MazmorraCero.es es la mejor tienda online de productos frikis de toda la galaxia. Da igual tu tipo de frikismo, aquí lo tienes todo. Además, con el código salgado te hacen un descuentazo que lo flipas. Rodéate de tus héroes en MazmorraCero.es Hola, amigues. Bienvenidos a un nuevo episodio del Spiderman. Bueno, venga, no vamos a entretenernos, vamos al lío. Bueno, ya estamos por aquí, a ver qué cojones nos dicen. Un mensaje de Doc. Peter, puede que me haya precipitado al recomendarte que busques otro trabajo. Tengo un plan. Necesito algo de tiempo. Quizá vivamos para inventar otro día. El indomable Otto Octavius. Buenas noticias, espero que su plan funcione. ¿Qué pasa aquí? Eh, estuve viendo informes sobre... demonios. Sabía que al final caerías. Ha sido una noche con muchas propiedades de Fisk afectadas. ¿Van a por Fisk? Maldita sea. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Una guerra entre bandas. Intentemos anticiparnos. ¿Alguna propiedad de Fisk se ha librado del cerco de esta noche? A ver... Una patrulla ha informado de cierta actividad en uno de los astilleros de Fortside. Iré a ver. Gracias, Yuri. Oye, Yuri. ¿Sabes por qué Fisk usa este astillero? Ni idea. Voy a enviarte un agente para que se reúna allí contigo. Se llama Jefferson Davis. Es su territorio. Es un buen poli. Lleva años trabajando en el caso de Fisk. Si alguien puede saber qué está pasando en el astillero, es él. Vamos a cambiar el traje, ¿no? Es de Iron Man. Mirad, tenemos otro allanamiento. Traje a prueba de balas. ¿Qué le hemos puesto? Y como ponga en un pie en la cámara, te haré directamente responsable. Entendido, jefe. Triplicaré la seguridad. Los demonios no entrarán. Escuchad. Los demonios van a por nuestros alijos. Ya hemos perdido dos. Puede que el jefe esté en la trena, pero eso no significa que nadie pueda tocar sus cosas. Águila 2, ¿me recibes? Aquí, Águila 2. Estoy arriba. ¿Qué andan buscando los demonios? Tengo que acabar con los hombres de Fisk y descubrir lo que protegen. Sea lo que sea, no deberían estar en manos de Fisk ni de los demonios. Hay muchos tiradores. Debería ocuparme primero de ellos. Por aquí hay un montón de basura. Una telaraña en el sitio adecuado podría ser una gran distracción. Se ve atrasadísimo. ¿Sabes que no podemos tener justicieros colándose a hacer búsquedas ilegales? Ya, sí, lo sé. Por eso traigo una orden. ¿Qué te parecería si hiciéramos una búsqueda legal? Me gusta cómo suena eso. ¿Cómo se llama? Qué guapo el traje, ¿eh? Agente Davis, llámame Jeff. ¿Y tú eres? Es una broma. Mi hijo te adora. ¿Y la orden cubre lo de reventar puertas? No, sin un montón de papeleo adicional. Vale. Voy a buscar otra entrada. ¿Algún pescador lleno de odio y con un garfio por mano? Vale. ¿Dónde está esa puerta cerrada? Jeff, ¿estás ahí? Estoy esforzándome mucho por no hacer chistes de los de Tok Tok. Se agradece. ¿Ves una caja de conexión que alimenta la puerta? Sí, la tengo. Si se sobrecarga, forzaremos la apertura de la puerta. Muy listo, pero no tengo nada con tanta tensión. Prueba con esto. Una pistola aturdidora, brillante. Los condensadores que hay aquí son lo que necesito para la mejora que tengo en mente. La araña eléctrica. ¿Ha funcionado? No, quizá no es la caja correcta. Sigue buscando. Gracias. ¿No habría podido abrirla yo solo? No creo que lo hubiese encontrado sin ti. Qué majos son los dos. No tenemos nada de nada. Donde hay una habitación secreta puede que haya más. ¿Ves algo raro en el suelo? Pueden ocultar puertas, pero no los arañazos que dejan. Presta atención por si vemos más. Arañazo sin puerta. Vale, ahora voy. Quizá no. El ascensor no funciona. Espera, te ayudo yo. Segundo piso. Piezas mecánicas oxidadas, ratas gigantescas. Cuidado, el puente no está. Yo me encargo. ¡Qué bonito! Con aterrizaje perfecto y todo. No todos somos unos devoradonuts. Ya veo. Otra puerta secreta. Haré saltar la cerradura. Dime si encuentras la caja de conexión. Ya, ya, ya. Voy. Pudeis que tomar por el vehículo. Perfecto. Sí, lo has conseguido. Va a haber gente ahí, escondida. Oye, mira esto. Nada. Empiezo a sentirme como si Fisk estuviese jugando conmigo. Pero mira las paredes. Aquí han guardado armas. No las habrán trasladado por la puerta principal. Debe de haber un pasadizo que estamos pasando por alto. Comprueba la pared. Podría controlar el acceso a otra zona. Los hombres de Fisk hablaban de una cámara. ¿Y si nos estamos acercando? Seguro que sí. Parece un circuito doble. Echa un vistazo a ver si encuentras otra caja de conexión. Aquí está. Ahora tengo que subir el acceso. Listo. Se me hace de listo. ¡Eh! Tenía razón, Jeff. Una trampilla. Espectacular. ¿Me puedes ayudar? Esto pesa mucho. Uno, dos, tres. Si el mantiene su gran fuerza, no hace falta ayudar. No da nada de miedo. Parece ser un viejo túnel de contrabando. Y no ha catado una escoba desde los tiempos de Al Capone. Hay un bloque de cemento en el camino. No puedo pasar. Tengo algo de espacio para trabajar. Aguanta. Estoy atascado. ¿Puedes hacer algo? ¿Qué era eso? El metro, quizás. Hay que darse prisa. Este lugar es inestable. Vale, está claro que eso no era el metro. No, no. Ha sonado como a explosivos. ¡La cámara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que seguir! ¡Mierda! Los demonios ya se han ido. ¿Cómo llegarían primero? Volaron los cierres para entrar. Demonios. Polis. Quédate aquí. Ni hablar. Esto es un trabajo de dos. Y dos de estas. Se mueve. ¡Vamos! ¡Vayos! ¡Alto! ¡Parad los camiones! ¡Quedáis detenidos! ¡Bomba de humo! ¡Lo aturdiré! No hace falta. Ya está. ¡No se salva! ¡Voy! ¡Alto! ¿Estás bien? ¡Ven! ¡Te alcanzaré! Como pierda dos camiones de tíos armados el mismo día, abandono las redes. Intentaré alcanzarte, pero puede que no lo consiga. Mantente a salvo, Jeff. No hagas locuras. Si esto sigue así, alguien se llevará a un tiro. ¡He de acercarme! ¡Vuestra parada! Estáis tan a gusto ahí metidos que me da cosa sacaros. ¡No! 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 ¡Tad de acercarme! ¡No! Genial, ahora el 3 deciden pasar a su hora. Bueno, mal, macho, no ha salvado el Nether. No, 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 no. Disculpe, señorita, ¿debería estar aquí? Más que tú. Tras lo de la casa de subastas, el Bugle me ha puesto en sucesos, lo que significa que puedo centrarme en historias como esta. Y los demonios. Sabes que cuanto más te acerques a ellos, más peligro corres, ¿no? Cuanto más me acerqué, antes podremos detenerlos. No, yo más que tú. ¿Podremos? Agente Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sin comentarios. No le culpo. Pero la gente contará la historia con o sin usted, y les encanta la controversia. ¿Con qué enfoque? Carezco de él. Solo escucho. De acuerdo. Entra aquí. Es buena. Estoy molido. Qué ganas de meterme en el sobre. Ah, que va en metro. Piederman. Qué triste. Bueno, el casero no ha pagado. ¿Entonces todas tus cosas? ¿Piro? Empire Sanitation, al habla Eddie. Sí, hola. Intento localizar unos objetos que se tiraron por error a un contenedor en la calle de mi... ¿Número del contenedor? Un momento. 6-4-4-7-6. Ruta 33. El camión ya terminó su turno. Si sus cosas no están, lo siento mucho. Espere, por favor. Es importante. ¿Puede decirme al menos dónde está el camión? Deje que lo compruebe. Vale. Parece que está en un depósito municipal en Bobri y Grande. Muy bien. Gracias, Eddie. Bloqueado. Cómo no. No es plan de que roben la basura. Tal vez haya otra forma de entrar. ¿Por qué podía haberme salido esto antes? Si no rompo nada, no me acusarán de allanamiento, ¿verdad? Vale. Que no cunda el pánico. Igual no han tirado la basura todavía. Que no pan del cúnico. Niente. ¡Bah! Vale. Que cunda el pánico. Empire Sanitation. Al habla, Eddie. Perdona, ¿es posible que el camión no esté en el depósito? Sí, creo. De ser así, estarán en alguna parte de Chinatown oeste. Genial. Voy para allá. Mira, que la araña eléctrica, ¿por qué ya no va tú? ¿Qué pasa? Gracias, Spiderman. ¿Estás bien? Sí, gracias. Esta banda lleva aterrorizando todo el barrio desde hace un par de días. Seguro que hay más en camino. Estaré atento. Eh, ¿te importa si busco por aquí algunos efectos personales? Claro, adelante. Actualidad, mira. Que estoy aquí, que estoy aquí. Sí, da. Esto, ¿eh? Eso. Espero que aún funcione. Parece que está todo. ¡Qué pesado! ¿Dónde te la has empezado? ¿Es porque me he cambiado de traje? ¿Que la gente no me reconoce? ¿Y ahora? ¿Dónde voy a dormir? ¿Podría ir donde MJ? ¿Tú crees que es la mejor idea? Estabas deseando que te desahuciaran para irte donde MJ. Vale. ¿Qué excusa pongo para dormir en su sufrir? ¿Qué te da? ¿Quieres pinchar? ¿Qué excusa mejor de mí? ¡Veamos! Hola, MJ, soy Peter. ¿Podría quedarme a dormir esta hora? No, demasiado. Diré, quería reventarte el ojete. MJ, pasaba por el barrio y... ¡Fuck, qué triste! Hola, MJ, mira, es que... Oye, MJ, ahora que volvemos a hablar, he pensado que... Igual quería se reventara el ojal. ¿Por qué estoy haciendo un mundo de esto? Oye, ahora que somos colegis... ¡Somos amigos, ¿no? Los amigos se quedan a dormir en los sofás todo el tiempo y se reventan los ojalá en ello. Solo es un sofá. El sofá de MJ. ¿En qué estoy pensando? Dile, hola, MJ, ahora que... Gracias a mí has conseguido una exclusiva de puta madre y me dejas que te rienta todo el ojete. Tengo una alerta de red. Anda, parece que han publicado el artículo de MJ. Buscaré otro sitio donde quedarme. Estará muy liada con el curro. Macho, ¿me haces ir a los sitios pa' luego, na? Ojalá Harry estuviera aquí. Podría quedarme con él. Hola, arañita. ¿Cuánto tiempo? ¿Me echabas de menos? ¿Esa? Ven a esta dirección. Venga, vamos. Atrápame si puedes. ¡Uy! ¡Oh, oh! Esa voz me resulta familiar. No sé, pero suena sexy. Así que venga, que ya tienes donde dormir. Eh, tengo algo. Hola, arañita. Estaba pensando mucho en ti. Black cat. ¿Verdad que hacíamos buena pareja? Vamos a pincharnos al black cat. Quizás sea el momento de reavivar. Sí, es el momento. Black cat. No me digas que estás sondeando sitios para robar. Me prometió que dejaría esa vida. Black cat es buena. ¿Qué estaba mirando? Lo tengo. Uno de sus gatos los equipa con esos repetidores y recoge señales de identificación por radiofrecuencia. Le diré a Yuri que lo recoja. Oye, Yuri. ¿Todavía tenéis el traje y el equipo de Black Cat en el almacén de pruebas? Eso creo. ¿Por? ¿Ha vuelto a las andadas? Puede. Puede. Échale un vistazo y avísame si su equipo sigue allí. Lo haré. Hola, May. Sí que ya más tarde. ¿Qué pasa? Pensaba que esta noche cenábamos juntos. Ah, claro. Lo siento, se me olvidó. Ha sido un día duro. Hemos perdido la final. Oh, Peter. Lo siento. Además, parece que me han desahuciado. ¿Qué? ¿Tienes donde quedarte esta noche? No, la verdad es que no. No me gusta esto, pero... ¿Tienes alguna habitación libre en el centro? Claro. Puedes dormir en el sofá de mi despacho. Gracias, May. Puede que te invita a su casa, ¿eh? Madre mía. Muy bien. Pues yo creo que aquí lo vamos a dejar, chicos. Porque ha sido un episodio bastante trepidante. Hemos hecho bastantes cositas. Nos informan que unos enmascarados atacan un vehículo blindado. ¿Calléis? Bueno, pues en el próximo episodio continuamos por aquí. Ponemos un traje nuevo a ver qué pasa. Y ya vemos qué sigue pasando ahí con Spiderman. A ver si se pincha a Miri Jane o qué demonios, ¿no? Bueno, amiguitos. Pues en el próximo episodio continuamos. Si os ha molado el capítulo podéis dejar un like, suscribiros, dadle a la campanita. Incluso podéis dejarme en comentarios cualquier opinión o sugerencia que tengáis. Tenéis aquí abajo en mis redes. Seguidme, que no me seguís. Nada, me cago en la pi. Y nos vemos en el próximo episodio del Spiderman.